vamos con la vuelta número 7 esta vuelta la vamos a empezar a la izquierda de cualquier punto bajo y vamos a iniciar con dos puntos bajos introducimos el ganchillo recogemos la hebra así mejor tomamos la hebra soltamos dos lazadas volvemos a hacer un punto bajo en el mismo espacio una vez que he hecho los dos primeros puntos bajos voy a hacer medio punto alto tomando por delante de la labor el primer punto alto perdón el primer punto piña por delante introduzco el ganchillo lo saco por detrás del punto piña recojo la hebra tomo la hebra y suelto las tres lazadas a continuación tejemos en el conjunto de dos en el espacio de dos cadenas medio punto alto y dos puntos altos uno y dos y por delante de la labor vamos a tejer un punto alto doble tomamos dos veces la hebra por delante de la labor introducimos el ganchillo y lo recogemos hacemos a continuación en el en el arco de dos cadenas dos puntos altos uno y dos medio punto alto y ahora medio punto alto por delante de la labor cogiendo el tercer punto piña y en el espacio cadena dos puntos bajos uno y dos una cadena volvemos a empezar este conjunto de puntos es decir dos puntos bajos en el espacio cadena uno y dos medio punto alto tomando por delante de la labor el primer punto piña hacemos medio punto alto dos puntos altos uno uno y dos y dos y un punto alto doble en el segundo punto piña también por delante de la labor dos puntos altos medio punto alto y medio punto por delante de la labor en el tercer punto piña dos puntos bajos en el espacio cadena así vamos a continuar hasta el final de la vuelta donde uniremos con un punto deslizado vamos a comenzar la vuelta número 8 la vamos a empezar en el espacio cadena que tenemos en estos conjuntos dos puntos altos perdón dos puntos bajos cadena dos puntos bajos vamos vamos a empezar aquí en este punto bajo tomamos la hebra hoy va a desener a la vuelta tomamos la hebra nos vamos al espacio cadena introducimos el ganchillo y hacemos un punto alto y aquí lo dejamos en espera tomamos la hebra introducimos el ganchillo y recogemos la hebra tomamos la hebra y y soltamos dos lazadas ahora que tengo dos puntos tomó la hebra y suelto todos los puntos del ganchillo así voy a llevar esto para el lado hago una cadena que cierra este punto piña de dos puntos altos vamos a hacer tres cadenas 1 2 y 3 y vamos a repetir el punto piña tomó la hebra introduzco el ganchillo recojo la hebra tomó la hebra tomó la hebra y suelto dos lazadas tomó la hebra introduzco el ganchillo la recojo tomó la hebra y suelto suelto otras dos lazadas tomó la hebra y suelto todos los puntos un punto del punto piña y tres cadenas de separación 1 2 y 3 y volvemos a hacer en el mismo espacio otro punto piña de dos puntos altos 1 y 2 tomó la hebra y cierro el punto piña así comenzamos la vuelta número 8 nos vamos a saltar dos medios puntos los los dos puntos bajos que están aquí y esta primera este primero este primer medio punto alto o media vareta y vamos a hacer medio punto alto tomado por delante de la labor en todos los por detrás de la labor en todo el abanico tomó la hebra introduzco el ganchillo recojo la hebra y medio punto alto o media vareta tomada por detrás de la labor 1 2 3 4 5 6 6 7 así y ahora vamos a volver a repetir este conjunto de puntos nos saltamos la media vareta o el medio punto alto y los dos puntos bajos tomamos la hebra introducimos el ganchillo y hacemos el primer punto piña una cadena una cadena que cierra una dos y tres de separación medio punto alto lo dejamos en el ganchillo medio punto alto y cerramos el punto piña una dos y tres volvemos volvemos a repetir medio punto alto uno y dos los cerramos y una cadena que cierra el punto nos saltamos los tres puntos de la vuelta anterior y tejemos siete medios puntos altos tomados por detrás de la labor uno 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 dos tres cuatro cinco cinco y siete así hasta el final de la vuelta donde uniremos con un punto deslizado tenemos un abanico de tres puntos piñas formados por dos puntos altos están separados por tres cadenas y luego siete medios puntos altos o medias varetas tomadas por detrás de la labor vamos con la vuelta número 9 esta vuelta la vamos a comenzar en el cuarto punto de la vuelta anterior en el conjunto de siete medios puntos altos uno dos tres cuatro aquí introducimos el ganchillo donde está la hebra aquí y hacemos un punto bajo así vamos a hacer una cadena y nos saltamos los siguientes tres puntos y vamos a hacer un punto alto tomado por delante de la labor medio punto alto cogiendo el primer punto piña así ahora a continuación en el conjunto que tenemos de tres cadenas vamos a hacer tres puntos puf tomamos la hebra introducimos el ganchillo recogemos la hebra y estiramos un poquito uno dos y tres ya tenemos el punto puf tomamos la hebra y deslizamos y una cadena que cierra el primer punto puf lo movemos hacia la derecha vamos a hacer otros dos puntos puf en el mismo espacio tomó la hebra introduzco el ganchillo uno dos y tres y una cadena la cadena es la que cierra el punto puf dos y tres y una cadena vamos a hacer medio punto alto tomado por delante de la labor al segundo punto piña de la vuelta anterior y repetimos aquí en el espacio de tres cadenas tres puntos piña perdón tres puntos puf uno dos y tres una cadena que lo cierra uno dos y tres una cadena que lo cierra uno dos 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 y tres una cadena que cierra y medio punto alto tomado por delante de la labor al tercer punto piña tomamos la hebra lo cerramos y hacemos una cadena de separación nos saltamos los tres siguientes puntos uno dos tres y en el cuarto hacemos un punto bajo este es el conjunto de puntos que vamos a repetir hasta el final de la vuelta después del punto bajo una cadena tomamos la hebra tomamos la hebra introducimos el ganchillo y hacemos medio punto alto por delante de la labor al primer punto piña y aquí empezamos con el conjunto voy a coger esta hebra para ir escondiendo la de tres puntos puf así uno dos y tres una cadena que cierra uno dos y tres uno dos y tres uno dos y tres y una cadena medio punto alto tomado por delante de la labor al último punto piña una cadena una cadena uno dos tres punto bajo y cadena vamos a continuar así hasta el final de la vuelta vamos a comenzar la vuelta número 10 la vamos a iniciar aquí en el punto bajo de la vuelta anterior tomamos la hebra y vamos a hacer medio punto alto tomado por delante de la labor al primero a continuación vamos a hacer dos medios puntos o 2 en el espacio que tenemos a continuación uno y y dos medio punto alto tomado por delante de la labor al primer punto de la vuelta anterio del abanico de los puntos 누구 menos el punto punto 2 1 hacemos medio punto alto tomado por delante de la labor así en el espacio de separación entre los puntos puff hacemos medio punto alto y en el siguiente puff un punto alto tomado por delante de la labor a continuación hacemos medio punto alto y vamos a tejer tres medios puntos altos tomados por delante de la labor en los tres siguientes puntos es decir en el último punto puff 1 2 y 3 en el siguiente espacio hacemos medio punto alto medio punto alto media vareta tomada por delante de la labor en el punto pú medio punto alto en el espacio entre los puntos puff y un y dos puntos altos tomados por delante 1 y 2 en el espacio cadena de la vuelta anterior hacemos dos medios puntos altos 1 y 2 esta es la secuencia de puntos que vamos a realizar hasta el final de la vuelta vamos a comenzar la vuelta número 11 la vamos a comenzar en el primer medio punto alto que continúa aquí tenemos un medio punto alto tomado por delante de la labor pues comenzamos aquí en el siguiente vamos a hacer medio punto alto tomado por detrás de la labor y vamos a tejer 17 medios puntos altos 1 2 a ver un momento que yo creo que ha puesto demasiado zoom 3 mirad ya he tejido los 17 medios puntos altos tomados por detrás de la labor ahora o sea es decir todos los medios puntos altos de la vuelta anterior que están entre el que está tomado por delante y el siguiente que es este que está aquí tomado por delante este punto nos lo vamos a saltar y ni hacemos cadena ni nada directamente nos lo saltamos y por detrás volvemos a en el siguiente punto a tejer 17 medios puntos altos o medias varetas tomados por detrás así hasta el final de la vuelta al final de esta vuelta tenemos que tener un total de 102 medios puntos altos tomados por detrás de la labor este es el punto que nos habíamos saltado en la vuelta anterior pues vamos a tejer a partir de aquí 17 medios puntos altos tomados por detrás de la labor vamos con el primero 1 esta vuelta es muy parecida a la siguiente solo tiene una variación así que tejemos 17 medios puntos altos tomados por detrás de la labor una vez que hemos tejido los 17 medios puntos altos vamos a tomar por delante de la labor el punto que nos habíamos saltado de la vuelta número 10 así que tomamos la hebra nos saltamos la vuelta 11 volvemos a la 10 y por delante de la labor hacemos un punto alto y a partir de aquí volvemos a tejer 17 medios puntos altos aquí que no lo veía bien 17 medios puntos altos uno por cada punto y en esta vuelta los medios puntos son todos por detrás de la labor este está está mal hecho al final de esta vuelta tenemos que tener 102 medios puntos altos o medias varetas tomadas por detrás de la labor y 6 puntos altos tomados por delante de la labor a la vuelta número 10 vamos con la vuelta número 13 esta vuelta la vamos a comenzar en cualquier punto alto tomado por delante de la labor este que está aquí y vamos a tejer un punto en v que se hace con un punto alto una cadena y un punto alto en el mismo espacio veis que queda como una uve de ahí el mismo en los siguientes siete puntos vamos a tejer media vareta tomamos la hebra introducimos el ganchillo y hacemos el primero uno dos tres cuatro cinco seis y siete ya tenemos siete medios puntos en el octavo en el siguiente punto hacemos dos medios puntos o un aumento uno y dos medio punto en el siguiente punto en el que sería el noveno y dos puntos en el mismo punto o otro aumento vamos a sacar más hebra y dos puntos ahora tejemos siete medios puntos uno por cada punto uno dos tres cuatro cinco seis y siete este es el conjunto de puntos que vamos a repetir cinco veces más al final de la vuelta tenemos que tener 114 medios puntos altos 12 puntos altos y seis cadenas vamos a comenzar la vuelta 14 esta vuelta la vamos a iniciar en un punto en v en el espacio cadena este que está aquí comenzamos haciendo un punto pub dentro del espacio cadena 1 uno dos y tres lazadas recogemos la hebra y soltamos las lazadas del cate del ganchillo una cadena que cierra y dos cadenas de separación uno y dos y en el mismo espacio tejemos un segundo punto pub uno dos y tres una cadena que cierra el punto pub nos vamos a saltar estos dos primeros puntos el punto alto y el primer medio punto y vamos a comenzar a tejer dieciocho puntos bajos uno por cada punto dos dos tres cuatro 17 y 18 nos saltamos el punto alto este que está aquí y vamos a tejer otra vez el conjunto de dos puntos pub dos cadenas o sea perdón un punto pub dos cadenas un punto pub y así vamos a continuar hasta el final de la vuelta donde un iremos con un punto deslizado dos aquí tengo un aquí recordar que después del segundo punto pub nos vamos a saltar el punto alto y el primer medio punto y es a partir de aquí uno dos donde comenzamos a tejer el conjunto de dieciocho puntos bajos vamos a comenzar la vuelta número dieciséis en esta vuelta nos vamos a situar en el espacio de dos cadenas de lo que hay entre los puntos pub y aquí vamos a tejer tres puntos bajos uno dos y tres ahora vamos a hacer medio punto alto tomando por delante de la labor el segundo punto pub así tomamos lazada y soltamos las tres lazadas y ahora vamos a hacer un punto alto por delante de la labor a la vuelta número 13 al punto alto de la vuelta número 13 tomamos la hebra nos vamos a la vuelta 13 al punto alto introducimos el ganchillo lo recogemos tomamos la hebra soltamos dos lazadas tomamos la hebra y soltamos otras dos lazadas nos saltamos el primer de la vuelta ya 14 ya seguimos tejiendo en la vuelta 14 nos saltamos el primer punto bajo y hacemos un punto bajo en el siguiente punto tejemos 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 cadenas nos saltamos 4 puntos 1 2 3 4 y en el quinto hacemos un punto bajo 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 nos saltamos 4 puntos 1 2 3 4 y en el quinto el punto bajo 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 saltamos 4 puntos 1 2 3 4 y en el 5 aquí hacemos un punto bajo ya hemos llegado a la parte de los puntos puff este último punto bajo nos lo vamos a saltar y vamos a hacer un punto alto tomado por delante de la labor al primer punto alto de la vuelta número 13 al punto en V el punto en V de la vuelta 13 lo tenemos aquí pues hacemos un punto alto tomado por delante de la labor ahora hacemos medio punto en la vuelta 14 tomando el puff por la parte de delante y esta es la secuencia de puntos que vamos a repetir hasta el final de la vuelta y esta es la secuencia de puntos que vamos a repetir hasta el final de la vuelta tres puntos bajos en el espacio de dos cadenas que tenemos entre los puntos puff medio punto alto tomado por delante cogiendo el punto puff un punto alto tomado por delante de la labor a la vuelta número 13 al punto que tenemos en V nos vamos a saltar un punto bajo y en el siguiente hacemos un punto bajo y 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 nos saltamos 4 puntos 1 2 3 4 y en el quinto un punto bajo y 5 cadenas 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y en el quinto un punto bajo nuevamente 5 cadenas 2 3 4 y 5 y nos saltamos 1 2 3 4 y en el quinto un punto bajo nos saltamos este punto bajo y hacemos un punto alto al punto al primer punto alto del punto en V de la vuelta número 13 es más lioso de decir que de hacer ahora medio punto alto tomado por delante de la labor y repetimos los 3 puntos bajos así hasta el final de la vuelta esta es la vuelta número 15 que creo que he dicho que era la 16 es la 15 esta vuelta hacemos punto alto tomado por delante 3 puntos bajos medio punto alto por delante de la labor 1 punto alto por delante de la labor 1 punto alto por delante de la labor 1 punto y hacemos un punto bajo cinco cadenas saltamos cuatro puntos y volvemos a tejer un punto bajo cinco cadenas y saltamos cuatro puntos un punto bajo cuatro cadenas saltamos estos cuatro puntos y un punto bajo así hasta el final de la vuelta